¡Se me ha abrochado en la cinta! ¡Ay, no, mía! ¡Ahhh! ¡Cuidada! ¡Francesca, Francesca, Francesca! ¡Ese es mi nombre! ¡Y tu amiga yo seré! ¡Francesca, Francesca, Francesca! ¡Vengo a divertirme y contigo jugaré! ¡Mira, Ángela, eso! ¡Woo! ¡Woo! ¡Mira, voy a resbalarme desde aquí, Ángela! ¡Mira! ¡Ay, eso no es una resbaladera! ¡Woo! ¡Es mi hamaca! ¡Ay, mi amiguitos! La verdad, este es mi juego favorito. Me da miedo el pasamaro, me da miedo el resbaladero, pues me da miedo todo. En los juegos como este, yo soy la número uno. Bueno, pues, si me invitan ustedes a jugar, yo sé que yo lo voy a jugar también. ¡Vamos! ¡Tarán! Vamos a decirle a mis primas que ya no vamos porque ya me aburrí. Ya quiero, pues, jugar Roblox, ver TikTok, Instagram, ver otros youtubers. Esto lo voy a convertir en mi hamaca. Esto lo voy a convertir en mi hamaca. ¿Y tú qué? En mi hamaca, mira. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, ya! ¡Vámonos! ¡Ese es mi castillo! ¡Vete a mi castillo! ¡Puera, corte! ¡Ah! 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 Pues sí, pero yo no, yo tengo que, tengo que hacer muchas cosas para los amiguitos. Amiguitos, yo mejor me quedo aquí durmiendo, Agustita. Además, estoy... ¡Ah! Yo tengo muchos años. Ay, no, ese perro nos está diciendo algo ya. ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Vámonos! No, porque nos está diciendo, váyanse, váyanse de pato, o si no, los voy a morder, porque ya viene la noche. No, tranquila, la noche es natural. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió esto? ¿Ves? Ya te dije. Ya lo van a amarrar. Ya lo van a amarrar y nos van a llevar. Y nos van a decir a los amiguitos, amiguitos, los tenemos aquí amarrados, escondidos en un caba bocho. Si ustedes no se suscriben al canal de Francesco y sus amigos, nos vamos a meter en una alberca. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es que es solamente una cuerda. Pues una cuerda no se puede hacer nada. ¡Ay! A menos de que marrimos al ladrón y lo tenemos en un árbol y lo dejemos colgar. ¡Ay, no seas mala! Bueno, ya vámonos. Ya vámonos. Pero ese no es el caso. ¡Pudimos saltar a la cuerda! Podemos jugar al gusanito así, podemos jugar al reloj, podemos hacer muchas cosas. Todavía nos queda más tiempo antes de que se oscurezca. Bueno, pero si no le pasa algo, puedes echarme la culpa a mí. ¿Y Mía? ¡Ay, Mía! ¡Casi le ha comido el perro, Mía! ¡No me ha comido el perro! ¡Oh, sí! ¡Mía, qué padre! ¡Se me olvidó! Te dije que aquí estaba. ¿No ves que la tía después me va? ¡Mira lo que nos encontramos! ¡Una cuerda! ¿Podemos jugar al gusanito? No, eso está muy aburrido. Eso es lo que va a la bebé. Vamos a jugar a la cuerda. Y ahorita... ¿A la cuerda? ¿Quién que gane? Vamos a hacer una. ¿A saltar lo de... así? ¡Piu, piu, piu, piu! ¡A saltar! ¡No, saltar! Pero vamos a hacer una competencia. Sí, el que salga le da 19 pesos. Vale Robux hoy. No, 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 eso está muy aburrido. Ah, eso quiere decir entonces que eres gallita. No, soy gallina. ¿Entonces? La gallina es... ¡Ah! ¡Ándale, vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos a saltar la cuerda! Tú me vas a ayudar, Ángela, a saltar la cuerda. Mía va a ser la primera porque ella va a ser... ¡No, no, no! Mejor Ángela porque yo quiero ayudar y además quiero verla. Bueno, sí es cierto porque así Mía Ángela nos enseña cómo saltar la cuerda porque ella dice que es muy experta. A ver, espérate. Acuérdense que esto es un concurso y el que gane es el... ¡Uy, guay, 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 guay! Vamos a comprar Robux. ¡Robux! ¿Están listas? Sí, por listas. Ahí va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Rápido, mí, avance! ¡Trate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atrá la otra! ¡Aquí va a la remancha! Ahí va atravesando... Y sea que la crea mejor pero ya no sabe que yo llevo años con esto. Y ahora sí primero. Entonces yo tengo más experiencia en esto. ¡Eh, cuatro, seis, siete, diez, ocho, doce, trece, catorce, quince, diez, siete, siete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno! ¡Eso! Las cientos desobruchadas Eso dice ella ¡Sigue, mira! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Tú, Francesca ¿Por qué yo? Porque tú dices que era ganador en todo Y yo no creo que ella sea la mejor experiencia que Angela ¡Ay, mira! ¿Cómo te trato a decirme que yo soy una mentirosa? Y que yo no puedo Claro que sí puedo porque no soy mejor en todo Y tienes razón, sí Bueno, ahora sí Ustedes van a ver que yo voy a hacer más de 50 Y yo me voy a quedar con el dinero de los Rubux para Roblox, André Yo voy a hacer que esta Francesca no haga más que yo ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Uno! ¡Dios! ¡Dios! ¡Fuerta! ¡Todo por mis Rubux! ¡Rubux! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Alto! ¿Ya te cansaste? ¡Nada! ¡Diez! ¡Oce! ¡Pusigamos! ¡Dios! ¡Seis! ¡Quinto! ¡Ya me cance! ¡Sí! ¡Lista mía! ¡Sigues tú! ¡Ay! ¡Ya me cance de estar legando esta cuerda! ¡Le tengo mucho miedo a la cuerdita! ¡Ay no! ¡Ya tú tienes que hacer la revancha! ¡Tú tienes que ganarle a Ángela! ¡Porque yo me ganó la velada muy rápido! ¡Luego tú también le estabas dando bien rápido! ¡Aparte tú eres bien inteligente y de seguro! ¡Tú sí sabes saltar la cuerda! ¡Así que vamos! ¡Vamos a saltar la cuerda! ¡Vamos! ¡Mejor vamos a comer! ¡No, no, no, no! ¡Ya la comimos mía! ¡Alma no podemos aplazar este tiempo! ¡Tenéis que ganarle a Ángela! ¡Ah! ¡No! ¡No creo que nadie me gane! ¡No, no, no, no! ¡Mejor vamos a correr! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Tres! ¡Lista! ¡Bien! ¡No! ¡Ya no siquiera empezamos! ¡No sigue haciéndolo! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Esploderidos! ¿Listo de que ya está el pan? ¡No! ¡Listo del pan no! ¡Listo de que listo ya! ¡Listo del pan, Fanson! ¡Se me he sobrachado en la sienta! ¡Ay no, mía! ¡Mía, qué pasó! ¡Ya estás bien! ¡Papárate! ¡Qué pasó! ¡Habla mía! ¡Habla! ¡Habla! ¡Pajarito, pajarito, pajarito! ¡Vamos allá! ¡Tequila! ¡No pasó nada! ¡Mía, qué pasó! ¡Mía! ¿Por qué fue que te caíste? ¡Ven a ver! ¡Dije que se me habían desabrochado las cintas! ¡Ah! ¡Todo lo que ganamos nosotros! ¡Sí! ¿Entonces Isabel saltar la cuerda? ¡Sí! Además que en mi casa practico algunas veces, pero me caigo. Creo que nosotros cometimos un error de no preguntarle si sabía o no sabía. Además me dio un poquito de pene porque las dos habían ido más. Bueno, que nosotros juguemos a la cuerda y sepamos saltar la cuerda. Eso no quiere decir que también Mía pueda saltar la cuerda. Cometimos el error de jugar a cosas grandes y Mía está chiquita. Bueno, eso sí es cierto, Mía. Perdóname por no haberte preguntado y creo que sí nos dijiste que no querías jugar y no te hicimos caso. No, porque siamos grandes tenemos que obligarte a jugar cosas de grandes. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado este video porque a mí la verdad me encantó. Y bueno, amiguitos, muchísimas gracias a todos los amiguitos que nos ven y nos escriben por todas nuestras redes sociales como... Facebook, TikTok, Instagram, que aquí me van a estar apareciendo todas las cuentas. Y que no se nos olvide que está cumpliendo años una amiga de nosotros que nos ve y que me dice... ¡Facheca! Y bueno, la quiero mucho a nuestra amiguita Regina que le mandamos un beso y un abrazo. La queremos mucho y muchas gracias por vernos. Te quiero mucho, aquí va a estar apareciendo una foto de ella y bueno, que siempre no se pierde todos los días. Siempre pregunta por el ladrón, por Mía, por Francesca, por Ángela, pregunta por todos. Pero bueno, muchas felicidades y espero que te la pases muy bien. Y bueno, amiguitos también siguenos en todas nuestras redes sociales como la página de YouTube de Ángela y Mía. ¡Es divertido! Para que vean y se suscriban y le den mucho amor. Recuerda que todos los días en punto de la 10 de la mañana, Francesca y sus amigos tienen nuevos videos. Y recuerda también, si quieres los peluchos oficiales de Francesca y sus amigos, los moños, la lapicera, la camisa, la mochila, puedes encontrar los artículos por Facebook. Así que, ¡ahí los esperamos! Yo soy Francesca. Ángela. Y a Mía. De Francesca y sus amigos. ¡Bye! Pórtense bien y no llores como la pequeña mía, pobrecita. ¡Vengo a divertirme y contigo jugaré! ¡Primitas, primitas, primitas, primitas! ¡Cuidará! Francesca, Francesca, Francesca. ¡Ese es mi nombre y tu amiga yo seré! ¡Francesca, Francesca, Francesca! ¡Vengo a divertirme y contigo jugaré! ¡Vengo a divertirme y contigo jugaré!